Ya en otras oportunidades les hablé de lo que era el nuevo orden mundial y los peligros de la globalización y la tecnología. Hoy les quiero contar otras cosas que muchos van a pensar que estoy loco, pero no me importa, porque ya cuando les dije que iba a ganar Trump me los cogí a todos, pelotudos. Así que empiecen a escuchar lo que tengo para decirles, pedazo de forros. I see the bad moon rising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times of day. Don't go around tonight. Well, if you finally take your life, there's a bad moon on the right. I hear hurricanes are blowing. I know the end is coming soon. I feel rivers overflowing. I hear hurricanes are blowing. Don't go around tonight. Well, if you finally take your life, there's a bad moon on the right. I hope you got your things together. I hope you got your things together. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!